Venimos del rancho del cerro y la loma, donde cosecha el maíz y amapola Lárgate de aquí y no te metas con mi gente, no, te vas a topar de frente Lárgate de aquí y no te metas con mi gente, mira, mira Ahí va la María, más que linda vista, se pone en la esquina a vender su mercancía No quiere ser reina, ni tampoco rica, solo quiere feria, pa' su maizutía Aquí brindamos limón, tequila, ando con lo necesario bailando marimba Si ya estoy muerta, pero de la brisa, como Speedy González, jipa, jipa, jipa Con la bendición yo ando, low light, por sonora, anda rifando Tengo mi entorno conectado, todo controlado, como siempre ganando ¿Quiénes son quien controlan la calle? Corre que no te atrapen Más combas tal vez ilegales, yeah, con la lata negro mate Súbele, wey, ponte la cumbia chali, no cabete, es allá la que truene Súbele, wey, que hoy me duele el corazón, me lo pasaré con pulque si se puede Malos tiempos, dejaré que pasen, sí, solo miro pa' delante Estas perras conmigo quieren toparse, y no creo que me aguante Word 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 No me toques santo chida, y te veo igual de jodida, no soy suertuda, soy bendecida, que estoy tirando pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Quiero cantar desmadre mariachi, a ti te olvido con mezcales, que suene fuerte los cadetes de Linares, por acá Puro González. Ando tumbando la casa, ando prendiendo con Rafa la raza. Ando haciendo la finanza, pasándome de lanza, que esta vida no me alcanza. Yo me muevo como la marea, este estilo tu culo patea. Las flores más finas crecen en mis tierras, suculentas cosechas. Si te metes tú conmigo se te va a ir toda mi gente, estamos fuertes, bien fuertes. Si te metes tú conmigo más vale que no lo intentes, revolución de mente. Si te metes tú conmigo se te va a ir toda mi gente, estamos fuertes, bien fuertes. Si te metes tú conmigo más vale que no lo intentes, revolución de mente. Piri 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 pam pam, tú no vas a acabar con mi power mexicana. Piri 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 pam pam, tú no, tú no, tú no, tú no. Piri 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 pam pam, tú no vas a acabar con mi power mexicana. Piri 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 pam pam, tú no, tú no, tú no. ¿Qué?